No tengo información de que haya una denuncia especial contra el expresidente Calderón. Ya ustedes saben que nosotros no vamos a presentar una denuncia así, porque hicimos el compromiso de que le tenía que preguntar a la gente, por eso se hizo una consulta, aunque millones de mexicanos votaron para que se investigara a los expresidentes. No fue vinculatoria porque no se alcanzó el porcentaje que establece la ley. Y nosotros fuimos muy claros desde el principio, desde que tomé la oposición, de que no íbamos nosotros a perseguir a nadie, que no es muy fuerte la venganza. Yo pienso que la fiscalía puede informar, no necesariamente aquí, porque es una institución dependiente, autónoma, pero podemos pedirle al fiscal, si no tiene inconveniente, porque también hay que ver el asunto legal sobre el debido proceso, si puede él hacerlo. Pero yo me comprometo a transmitir esta preocupación de ustedes, lo que estás aquí planteando, y a ver qué nos dice.